Hola, soy Luis Gelucas y quería mandar un saludo muy grande para todos los amigos y todas las amigas de Casa Salitre y darles las gracias por haberme ayudado a grabar unos vídeos fantásticos y maravillosos en un lugar tan mágico como este que tenéis aquí en Almería, que esto es una tierra increíble, de verdad vení a conocerla, los que no la conozcáis y las que no lo conozcáis. Un besito. Un besito.